Pico acá. Hace más o menos un año, un poco más, creo, había leído una nota en La Nación en la que decías como que no tenías demasiadas esperanzas o me parece que estoy para otra cosa, como para estar entre los 20 tranquilo y después resulta que te metiste a Totem. O sea, como tuviste un año increíble. ¿Querés que ya llegaste a lo máximo? ¿Querés que te falta un poco más que tener España como para aspirar a los 5, por ejemplo? No creo que yo haya hecho eso. Lo que creo que por ahí dije es que... que no era mi objetivo ganarme una slam porque veía que era muy complicado y que tal vez mis objetivos pasaban por otro tipo de resultados. Hoy en día, obviamente que después de tener un gran año, los objetivos por ahí se incrementan un poco más. Pero sé que va a ser complicado. Hay que trabajar buenísimo para volver a hacer todo lo que hice este año. y bueno, voy a trabajar muy duro para eso. Sé que tengo que jugar bien los torneos importantes y me quiero mantener en un buen ranking. Así que vamos a prepararnos bastante duro para cambiar tal vez ese tipo de objetivo que por ahí hablé hace tiempo. Pico, acá adelante. Vos, durante esta temporada, pegaste un salto, digamos, de calidad. Primero, ¿qué aspectos fueron los que cambiaste? Y tal vez, si pensás en si es posible pegar otro salto o el salto es, repitiendo, el salto es mantenerse en ese nivel. Sí, sí, tal vez mejoré un poco las calzas rápidas. Esa fueron un poco más agresivo. Mejoré un poco el saque de porcentajes. Jugué bien los partidos importantes este año. Jugué bien las finales, que era algo por ahí que se me venía dando mal. Y, bueno, sí, quiero sentir que di un pequeño salto. Pero, bueno, ahora hay que seguir trabajando duro para poder mantener ese salto. No es que va a ser fácil dar otro salto más. Creo que ahora hay que mantener ese salto que di, que va a ser complicado. Pero, bueno, confío muchísimo con mi equipo de trabajo. Confío en mí. Si trabajo duro y hago las cosas bien, puedo llegar a mantenerme e ilusionarme y conseguir mejorando un poco más.